El tema de hoy día a tratar es las normas de bioseguridad en el laboratorio de química y reconocimiento de algunos materiales del laboratorio en el cual van a utilizarse. Cuando el alumno viene, es obligatorio el gel desinfectante en las manos. Usted tiene que desinfectar, en este caso, los zapatos. El uso de guantes quirúrgicos, el uso de mascarillas, red de silla, el mandil, el desinfectar el calzado y el estanzamiento social. Ustedes pueden apreciar a la mano izquierda las luchas de emergencia, lo que es muy utilizado en el laboratorio para, en el caso de que si a uno le salpica un producto químico, ya nosotros podemos utilizarlo. Luego tenemos a la vista lo que son los extintores, que es muy importante en el laboratorio. En este caso, nuestro jabón líquido, que cada práctica que ustedes realicen, pues es muy importante el lavado de manos y en este caso también el secado. Como vemos acá también tenemos los residuos, los tachos de residuos generales. ¿Qué quiere decir? Que usted una vez que se lave sus manos, en este caso utilizando papel, se va a agregar el tacho. Todos los que son los pictogramas, de los cuales son las zonas de seguridad, en caso de sismos. También un lavadojo, que en este caso me sirve para también igual evitar si me cae apurecido químico y que voy a enjuagar los ojos. Vamos a colocar nuestras cositas en nuestro bloco. Algunos equipos de los cuales vamos a poder trabajar, como son el horno, el esterilizador, nuestra balanza analítica, los espectrofotómetros y nuestra estufa. Como podemos apreciar también, tenemos acá nuestro botiquín, que es muy importante, en este caso en el área del laboratorio. Y también los residuos peligrosos, en este caso una vez que tú terminas, los guantes que van a ir acá, guantes, gorros, mascarillas y los residuos generales, que son en este caso cuando son papeles, etc. ¡Gracias!